¡Cala, loke! Estaba buscando cosas. ¿Cosas nazis? A ver qué me daban cogiendo a level 10 al Muradin, pero veo que nada. De Portraits, digo. Ah, no. Muradin me parece que no está. Le podrían poner más, tío, de esos que están guays, hombre. Yo ya ni me lo miro. Si tengo alguno, pues bien. Si no, pues también. Si, no, ya te saltará algún día. Subiéndonos a todos. Pues... Pam, 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 pam. Esta pantalla en el PTR ha cambiado las bombas. No, sí, sí. Y se incrementa cada 70 segundos. ¿Se incrementa el qué? El daño que hace. Antes a level 18 pegaba una subida del 15. Que por cierto, en el PTR no está todo, eh. Lo pone, al principio de todo, los cambios que han hecho para el Kael y la Komi. Dice que hay muchos más que aún no han salido, que no están escritos, pero que... Como que Kael... Si, ¿no has visto el Kael? ¿Vas a tardar otra vez al Kael? Eh... han buffado la otra ulti. Lo castrea más rápido y llegan más lejos. Ah, un segundo y medio, creo. Hola, tío. No me he enterado que el Pepillo quería... Ay, mierda. ¿Cómo? El pobre Pepillo que... Que decía de jugar y no me he enterado. Como estaba leyendo otras cosas. Pero la gente no se mete de primeras al Discord. 10 segundos. Pues no lo sé. Es fácil, eh, Roca. 5, 4, 3, 2, 1. Dejame empezar la batalla. Bien. Acaba. Hostias, yo quería mirarme a ver qué se hacía la gente. Vaya, me voy a hacerme la W se toma por culo. Cuidado que son puertis. Son puertis. Por la comunicación y eso era. ¿Tienes? Que tengas cuidado. No, tenés cuidado. Me quedo en el cuidado. Me quedo en el cuidado. Se ha quedado aquí, eh. 2 segundos. No llego, tío. En serio, qué rabia de carga que tiene este hombre. Cuidado que ha destrozado. Tuneado justo ahí. Vamos a ver si va bien el combo este. ¿Qué sale? Oh, lástima. ¿Sulimos? Está muy bien. Vamos a subir esto. No lo he atado. No lo he atado. Mierda, me peta. Qué joder de puta. Buena, tío. Lástima que lo ha sacado. Lástima de veneno de mierda. No pierdas. Ah, no te has quedado, tío. La montura del lobo marrón le queda bien. Estás quieto. Sí, eh. Lo estaba pensando antes. Quédate a la hidrana si puedes. Nada. Buah, se van a comer a la... La de este, tío. Adiós, no hay nadie. Oh. Qué mal. Al medio, tío. Qué cabrón ha subido hasta aquí arriba. Es un giñado este, tío. Mierda. Hola. 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 Buenas. Qué tal. Hola, chavales. Hostias, te escucho flojísimo. Sé que te he escuchado. Lo escucho bien, tío. Joder. A mí me dices. ¡Vuela, vuela! Yo a ti te escucho bien. Si el Bernard no te escucha bien. Venga, espera que te pides. Sí, ahora lo miro cuando me maten o... O eso. Por eso, por eso. Me callo para no molestar. Ah, no, tranquilo. No lo hago, es verdad. Por un bombolista, soy una persona. Pues amenizar la pandemia. Hostia, no sé yo decirte. Mierda. Hija de puta. Ah, joder, cabrón este. Me han quitado la nocilla de mis hijos. Me han quitado la nocilla de mis hijos. Me cago en la puta arriba, tío. Lo que te han quitado es la tucela. Estoy flipando, bebillo. No entiendo nada. Arriba, arriba. Pilla ese. Ah, cabrón. Vuelve, tío. Vuelve. Vuelve. ¿Eh, tío? Vamos para allá, sí. Ah, Jaina es encargada de limpiar eso. No, 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 no. 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 No, no. Si no la violan. Ya están muertos otra vez, tío. Madre que la pario. Qué mema. Ahí no. Que espera. Ya le de la izquierda. Voy al de abajo. Bien, la verdad. Lo voy a quitar Me tiene miedo Joder Dale, dale Cuidado, cuidado No Pero el puto equipo puede hacer algo, ¿no? También Lo pillan Madre mía, tío Madre mía Me voy Trabajaron No ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, espera, ignora el boss, déjalo, déjalo ¿Quién más es? A ver, Pepillo, mete sube el volumen Ahí está Luego, luego, no te preocupes, no hay problema No, ya está, ya está Hola, hola, probando, ¿me sube el volumen? Sí, sí, ya está, ya está, me te escucho de puta madre No, ahora falta que nos los tiren en la jeta Amor, este cae más tonto Espera, ¿le voy a subir al camp, tío? ¿Loco? No, estarán haciendo el boss ellos ¿Loco, aquel camp? ¿Puedo? Sí, sí, dale, dale Lento el cabrón Toma Pillo el banner de resistencia No, pillo ese, pillo ese Bueno La gente tiene razón, ¿eh, tío? Este a partir de level 10 te queda un cambio Ay, que me parió, que malo Llego ¿Tienes stun? Sí Buena Buena Venga, que stuneo Grande Lástima que se fue el otro cabrón Lástima que se fue el otro cabrón Pía tú, pía tú Sí, se ha pegado Hay dos muertos, voy a hacer el camp de abajo suyo Se me fue la olla Buena, tío Un gran ninja Vale, Lililand por aquí abajo Vale, Lililand por aquí abajo Pensé que se me ha ayudado O sea, no ha pasado nada ¿Qué pasa? Pequeño jo Lililand en camp Quédate Que bien come, ¿no? ¿Tienes? ¿Lo tienes? Qué buen ayudo. Es verdad que tú vas con retarded. Sí, lo siento. No sé con cuánto tiempo ya hay tú, pero voy con retarded. ¿Sí? Bueno, quince segundos o algo así. Cuando he dicho el qué buen ayudo has ido cuando has matado a Varian. Ya, ya. Hostia. Sí, hace un rato fue eso. Sí. Este es aquí. ¡Fíralo, tipo! ¡Eh, eh, eh! Me ha clavao el cabrón. Ah, coño. Es que me estoy oyendo a mí mismo que tú. La madre que me parió. Estoy flipando. Un gran cortador de ulti. ¿Tienes? Muy bueno. Vamos a ir por culo. ¡Bomba para mí! Sí, sí. Es que si no hacemos focus en un lado, la hemos cagado. Sí, ¿no? Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Y... casi. Muy buena. Ultra nuke a este. Esperamos. ¿Has visto? Saltando de la ulti. Pero si lo he estuneado, ¿qué cojones? ¿Qué hacer, loco? ¡Salvar a este! Mierda. Venga, estoy muerto. Hostia. Pero es que además os oigo dos veces. Ya, ya. Jaina... Jaina está... Su rollo. Qué guay. Salta, pequeño saltamontes. Si pudiera. Hola. Buen salto de mierda. Se jodió YouTube. Se jodió YouTube. ¿Qué jodió YouTube? O jodas. De retraso. ¿Retraso de nuestro o de...? Ahora ya funciona otra vez. Pero pero... Mire, como 30 segundos. Esa es por detrás igual. ¿Sabes qué? Le puedes dar a... En directo. Para que se te ponga en directo. Uh, están ahí, eh. Sí, sí. Ahí vamos. Sois o lo menos, eh. Y hacéis un focus de mierda. Ya. Yo sé a quién focuseo. El resto no sé. Pues claro. Perfecto. Jajaja. Jajaja. Estoy tocando, ya no puedo ayudaros mucho, eh. Cuidado. Venga, ulti de mucho. Gran ulti. Vaya matado. Venga, va arriba. Buah, se lo llevan. No. Pues a este. Varian, Varian. Bueno. Jajaja. Los stunts, tío. Son grandes. Habría que defender abajo. La Jaina a ver si espabila. No, voy yo si quieres. Estoy en base. Mierda. Y piro un poco, eh. Bueno. Voy a mid, tío. Algún está ahí. Ah, sí, ves. Bueno, ya va, este. Si pillas la bomba, ponla... en mid. Verla... Verla tirar. Uy. Sí, un ser como... Palme aquí, eh. Bueno. Hace eso, Cam. Voy contigo. No, lástima. Sí, sí, sí. Tengo un salto, eh. Por eso. Buena. Casi te pelas a dos. Bueno, el boss sigue ahí. No, no. Vamos a balancer un poco. Joder, yo qué punta le iré, tío. Qué gavos, son de potra todas. Sí, básicamente intentaba decirles una educación, sabes. Vamos a hacer el camp, robamos su camp de arriba, mejor el nuestro ¿no? Uy no se ha caído el... a ver si lo tiro. Se va a la pilla el otro. No, no, voy a dar paso. Vamos a hacer el oje del... Hostia, ¿cuánto le falta a la torre del medio? Nada. Para arriba que están muy callados. Ah no, no están allá. La puta de esto se ha pillado. Lo invulnerable al Magic que no veas. Se nota tío. Espera. Ups. Ya va. No, no, no. Voy para allá. No llego. Tuve que ir a la cuenca tío. No tengo vida yo. Puta no. Tienes que guardarte el salto para saltar entre paredes. Joder. Puta herida empezado. En manera de hoy. De hecho casi estaba. Venga, pírate tío. Vamos. No. No. Se nota allá arriba. Madre mía, que arrasada. Madre mía, con la Jaina. Madre mía, con la Jaina. Madre mía, con la Jaina. Madre mía. Voy a tragar todo el hijo de puta, ese con la E, ¿lo ves? De más la hostia es carrabajos que suelta el bicho, ¿eh? ¿Verdad? Pa' luego. Joder, viene corta el santo. Puta. ¿Le tiene a la nuar a? Si tío La nuke das que te gana, tío No, tío Me voy a tirar el nuke, ¿no? Tío Defeat Cómo no De-feat M-V-P Defeat 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 ¿Qué es eso? No tengo ninguno más que haga falta, mira De verde, pavo Ufff Vamos a ver Jajajajaja Tío 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 No. 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 ¿Todos con feo esta mañana? Sí. ¿Qué? Qué estúpido. No. No sé, bueno, vamos a ver. Sí. Cuesta encontrar mancos de nuestra nivel. Vale, yo creo que como siempre jodo bastante al MMR, o sea que algo de culpa tendré, pero veo que perdéis también sin mí, o sea que tampoco me voy a sentir irresponsable. No. Tranquilo. ¿Cómo me gusta esa skin de la Artanis? Me gusta. ¿Dónde te parecía la tuya? Es más épica la tuya. La mía es un poco... ¿Eh? No te vas confundido. No te vas confundido. No te vas confundido. Joder Si, ya llevamos el doble del tiempo ¿Qué pasa pequeño ojo? Ya me ha hecho preguntas ¿Se hueco para dos? No Si son colegas vuestros Si queréis me salgo yo No, no, no Últimamente soy yo el pegote Si tenéis gente con la que jugáis habitualmente Tampoco quiero andar jodiendo una marrana No, no, no Tranquilo No me conoces Soy todo de educancia ¿Educancia? Hostia, ¿ya? Es que ahora salta la que v Por fin, hombre, una healer y todo Hostia, puta Que no, que es de PSO Ah, bueno, es verdad, tío Y queda una parte de la montura con el lado de Navidad Pues un portrait de mierda ¿Y qué más? De navideño Y ya está Y ya está, sabes Pura mierda Son pocos días, ¿no? Empieza tarde Sí, ¿no? La semana que viene Bueno, para vosotros no es un problema Pero yo no llego ni de coña Vamos a ver Bueno, es hasta enero, ¿eh? Sí, no, pero voy una semana a mi tierra y eso Bueno, son pocas partidillas Creo que eran 15 o así Llévate el portátil No, quita, quita Hostia, lo que faltaba Tú antes molabas, Pepillo Dime Tú antes molabas Ahora ya me he hecho viejo Hey, me has hablado, puto Y no escucha voces Bueno, esta materia es perfecta para Cromif Hace un daño contra los ángeles estos No sé lo que me has dicho Pero he respondido con No soy muy diferente a ti Vamos Malditos prodos No te quejes, ¿no? No me va a la Aurel por el medio O sea Porque ella es DPS, solitaria ¿Ves? ¡GENENO! Puta La voy yo con ella Es más heal Es una muy... ¿Cómo se llama? Muy... Desesperado Bueno, bueno Ya está el motivado Bueno Se os ha engañado a todos Sí, he echado tiempo a X Vaya Coña, se la abrí el bajando ahora Me ha dejado a mí solo aquí Para pillar la experiencia Iba con vosotros a curaros No está mal Porreo Bueno, otra vez se le puede No está mal No, tío, no ¿Qué haces? ¿Estás quedado quieto? No me manestune, hombre Te he visto ahí con la pose de Stahl ¡Vamos! Defender, atacar Con estos dos yo creo que defender ¡Vale, dale! No, no le doy Es porque ellos tienen dos wardios, tío Y nosotros los tenemos a medio ¡Haz miedo! ¡Joder! ¡Ah, tío! El capullo este lo fundimos, ¿no? Joder, y no le doy Uy, te he bloqueado Bueno, matadlo por dios No, no Si que monchi No ha salido la W Buena Buena Empiezo a pegar al de abajo, vale O va, y voy yo a dar los 3 No, no, yo no, no sigo pa napa Pegándole al bicho este No me estoy enterando de nada tío Porque hay eco Cuando habla el Bernat No Aurel No Movido tío Estoy sin parar Oye, ese en vinagre Vamos a responder pa ya Si? Que coño hace el Audi el tío? En serio? Joder No El me dice ¿Lo hacemos con esta? No La jugué Pinta el día Vamos a silenciarla ya porque me ha pesado ¡Suscríbete al canal! Este no, a este no, a este no ¿Dónde estáis tíos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se ha jodido el Aureo! Más lista que la hostia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ostias! Están los cojones de que se queden con dos de vida, o sea... Ya, como joder. Bueno, a ver. Ahora ya tenemos ulti. ¡Muyo! A ver, no puedo botar, no le doy. Hostia, me tocan mucho los cojones, el puto me dice, con los portales. Se lo curra, tío, el cabrón. No se lo curra, o sea... ¿Dónde? Te tocan los cojones y ya está. ¡Vamos, tío! ¿Qué hago, tío? ¡Venga, meteos, meteos! No, es que estás solo, tío. ¡Pues meteos! Pero es que estamos abajo, tío, que estaban pegándole a nuestro ángel. ¡Oh, qué puta mierda de puntería! ¡Me cago en todo! Ya estaba lejos. ¡Ah, sí! Me petan. Pensaba que sí. Sí, yo lo había visto también. ¡Madre mía! ¡Uf, buenísimo! ¡Adiós, tío! ¡Venga, venga, venga, venga! Me he pelado a dos. Yo sobreviví. No sé cómo. Eh, va, frío. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Salta, tío. Espérate, espérate. Que sale el capullo este. Tengo maná, eh. Tengo maná, eh. Sin maná, pero nada. Sal, sal, sal. Está bien, está bien. No tengo maná, tío. Eso no te lo empujaba. No puedo hacer más. Cuidao, eh. No puedo hacer más. Joder. Venga, vamos para allá. Voy a defender a saco. ¡Mongola que es, tío! Buena. La puta Kerrygan. Mira hasta que he hecho. Cubrir eso, defender. Yo, ya ataco yo. Vale, yo y Liming. Pero defender eso, saco mierda. La lleva. Matadla, matadla. A por el culo. La jodan, hombre. Venga, va. Estamos por delante al menos. Vamos a defender y ya está. Voy para arriba a poder defender, ¿no? Mejor después de la saco, eh. Ahora que no está en ellos. Vale. Mientras antes caiga este, mejor. Para abajo, pues. Tenerla, ¡ahora! ¡Ya, ja! ¡Ay, ya! ¡Oh, mira! ¡Me cuay! ¡Es bueno! ¡Al menos se ha matado ese cabrón! ¡Buena! que buena esa no sabes ni como la has dado voy a bugazo disparando random como siempre no no es que no le has dado osea estaba fuera de círculo si que si que le he dado si estaba fuera de círculo luego puedes ver en mi canal como si que le di no no se puede verlo voy a tirar el cárcel la verdad no podía hacer mas que va que va si el tío viene se me cuelga me echa para tras tiene el otro curandero demasiado hecha que esta en rangos lado es la puta mira la que va a colgar oh que buena esa buenisimo buenisimo tambien nada se escapa no sabia el camp si pero el campamento de abajo hay dos muestros hasta aqui están aqui dos hijo de puta venis uno a hacer el de la izquierda conmigo los otros tres al de abajo voy a ver si tiro el pozo ah ya esta ahi ahora que no hay problemas vamos que hago en la puta como no le he dado buah uff que pasa que arriba de los cojones no pero no me acerques hijo perro no se la empujo a para tras yo no entiendo que coño ha hecho tío joder y no le he dado en serio estais tres no la vais a matar ah estoy viendo los otros hijos de puta por dentro se me joda la puta que es la puta que es tío no llegamos no a la 10 pura bien tal vez nada nada se estan medir y todo por ahi bien aca que te meto aquí hijo de puta si eh fuera tío uff venga silencio la mura de ahí toma por culo venga no lo he llevado ten cuidado eh te veo te veo vamos nooo puta mongola tío y si coges lo de moguerzos que retrasada es a ti tengo ganas nada que no va a morir no al bicho al bicho uff paga puta no 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 el melipo esta muerto si toma por fin salta salta mierda no 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 nada ni nada me voy para casa buena joder voy para arriba tío bueno me esta poniendo nerviosos i 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